Karim me revela cuál es su estado civil y qué pasa con Mateo Barrio. Yo terminé mi relación hace un tiempo, no tengo nada malo que decir de Mario, no lo diría nunca. Mario es un hombre espectacular, que todo se lo dije en el momento en el que estuvimos juntos. Es un hombre al que yo le deseo, le desearía a tu venida lo mejor. Y nosotros terminamos nuestra relación porque fue una etapa que se cumplió, ¿verdad? Los tres años que estuvimos juntos nos mostramos mucho cariño y respeto. Y yo soy una mujer grande con un hijo, una mujer independiente que no le rinde cuentas a nadie. Si yo estoy haciendo esto es porque prefiero que las cosas salgan de mi boca, porque prefiero que no se haga un circo de mi vida privada. Ustedes saben que yo no soy una persona de parándola ni mucho menos. Yo estoy en todo mi derecho, como él, de conocer a personas si queremos. Yo deseo que si él se vuelve a enamorar que esté con una mujer maravillosa. Y si ustedes se preocupan por mí, yo estoy bien, estoy tranquila. No quiero que se haga de mi vida amorosa un show mediático. Y ahora que estoy conociendo, es la primera vez que yo estoy conociendo a alguien de pantalla, a una persona reality. Mateo Varela es un chico maravilloso, es un hombre espectacular, un hombre trabajador, un hombre que ama a su familia. Es un compañero de trabajo que lo veo en los pasillos del canal, que nos conocimos en los pasillos del canal, que nos llevamos muy bien, que me caen muy bien, que le dicen lo mejor del mundo, que está haciendo las cosas bien para tener una oportunidad en este país. Y a quien estoy conociendo. ¿Quién sabe lo que va a pasar mañana? No quiero que mi vida privada sea un circo mediático o nada. Y yo no quiero estar en boca de nada. No hubieron terceras personas en nuestra separación. Me hizo no fue así por ninguna de las dos partes. No tratemos de ver cosas donde no las hay, solo disfrutemos. Fueron algo de que yo les tenía una gran sorpresa. La gran sorpresa de la historia que subí, que mi mamá me estaba colitando, chicos, y ahí para que se ataquen las mujeres es porque me puse botox. Miren, las pinchadas. Me puse botox. Niñas, yo me pongo botox ahí, que se ataquen porque soy muy joven y me pongo botox. Ok, bueno, al final como que iba bien, pero al final como que nos quedó debiendo un poco, porque se fue por la tangente. En todo caso, Karime Borja tiene toda la razón en el sentido donde dice, no tiene que darle explicaciones a nadie de su vida sentimental ni privada, pero en su momento lo hizo público. Ella habló acerca de su romance con este doctor Mario, con quien llevó tres años de relación en momentos de crisis, de problemas y de emergencias con sus hijos. Él estuvo presente y es obvio que mucha gente se va a interesar en saber, Karime, qué es lo que está pasando en tu vida sentimental. ¿Por qué? Ayer muchos se preguntaban dentro del video que yo realicé acerca de que Karime se está conociendo con Mateo Varela y la gente me preguntaba, de hecho, en los comentarios, Angie, pero ella tenía una relación con otro chico, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Nos quedamos como que con la historia a medias contada y ella no había revelado efectivamente que ya tenía un tiempo separado de este joven, pero entonces la gente empezaba a especular que tal vez lo estaba engañando, que estaban peleados, pero que no habían terminado. Yo, de hecho, no comenté absolutamente nada al respecto, pero hoy me empapé más del tema, investigué, sobre todo, revisé sus redes sociales y me encontré con este video que ella deja aclarándole a sus seguidores de forma respetuosa, que está soltera, que no tiene nada ya con su expareja, el señor Mario, que es doctor, me voy a reservar el apellido, con quien mantuvo una relación cordial y amorosa de tres años, perdón. Entonces, ella también dentro de Life dejó claro que la gente puede hablar, especular y todo lo que quieran, pero no tienen que exigirle a ella una respuesta, una explicación, porque ella no se maneja de esta forma en el medio. Ahora, yo ayer dije, era un show lo que ella estaba haciendo con Mateo, porque yo decía, hasta donde yo sé tiene novio, entonces me parece como que ella es tan bonita y con tanto talento que no necesita llegar a estas instancias de armar un show. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que Mateo Varela estaba ya disque saliendo, entre comillas, conociéndose con La Coqueta, con Evelyn Calderón. Entonces, yo decía, ¿cómo es que de una semana a otra ya va a conocer a Karime Borja? Habla bonito de ella. Entonces, yo especulé que pudo haber sido show de parte del medio televisivo donde ambos trabajan para agarrar rating, tanto en De Casa en Casa como en Soy el Mejor. Entonces, como no le salió bien el rating con Vanessa Calderón, yo dije, bueno, les va a salir con Karime Borja. Y me parecía muy penoso que esta chica con mucho talento, ex reina de Guayaquil, se preste para este tipo de situaciones, sobre todo en una postura como la que ella está, que es muy delicada. Todos hemos visto de primera mano cómo ha sufrido por su hijo. A nadie le queda la duda de que ha sido una madre que ha hecho todo lo posible por estar al pendiente del pequeño, que tiene que trabajar, tiene que salir, tiene que vivir, obviamente, pero su niño está fuera de peligro por el momento, en un estado bastante crítico, pero yo creo que con fe, con los tratamientos y toda la dedicación que ella le da a su pequeño, va a poder salir adelante. Sin duda alguna, Karime es un ejemplo de mujer y de madre resiliente, muy luchadora, y eso me da muchísimo gusto. En cuanto a su vida personal, obviamente voy a seguir hablando y especulando, sobre todo ahora que se está involucrando con Mateo Varela, que es un chico reality, de hecho ella lo reconoció. Sí, estoy saliendo con Mateo Varela, es la primera vez que lo hago, y no quiero, dice ella, pues obviamente estar en la palestra pública, pero lamentablemente mi querida Karime vas a estar allí, porque la gente va a quererse interesar, sobre todo que estos chicos reality siempre están en el tema y en el asunto este de que los van a vincular con cualquier persona, si no pregúntenle a Virginia Limongi, lo último que se dijo acerca de su esposo César Augusto. En todo caso, qué bueno que haya aclarado para sobre todo sus seguidores, quienes la han apoyado desde el día uno y que la ven como un gran ejemplo. Que sea muy feliz Karime Borja, que tenga la mejor relación con Mateo, vamos a estar pendientes de ello, y por supuesto que yo te voy a informar de todo lo que pase en este nuevo romance. Dale like a este video, síguenos y por supuesto déjame saber aquí abajo en los comentarios qué opinas de esta nueva parejita de la farandula. Te gusta o te disgusta, te voy a leer.